Estos son mis 5 recomendados Hola, mi nombre es Camilo Luna Y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión Y mucho más Bienvenidos Número 1 Kugosan, Hawa, Mo, Hou, Yurusaki Esta es la historia de un loco y sin sentido chico invisible Puesto que este chico nadie lo ve Ni hasta la cajera de un supermercado lo reconoce como un ser vivo Pero una chica de el colegio lo reconocerá Kugos se enamorará de este chico invisible Y harán una bella amistad Esta serie de televisión ya finalizó Pero tiene 6 episodios fantásticos Espero que la disfrute Número 2 Tomo-chan, Wow Nanoko Esta es la historia de una chica ruda Una de esas que tú dirías Nah, nunca se le declararía el amor de su vida Pero en esta historia lo hace Y a su mejor amigo Pero es rechazada Veremos en esta historia Como ella hará todo lo posible por enamorar a su mejor amigo Y que se dé cuenta de que ella no es un chico Esta historia la pueden encontrar a través de la plataforma de Kugos O en alguna página de internet Espero que la disfruten Número 3 Yoko Fassi no Uta Una noche como cualquiera Donde no puedes dormir Tienes algo de insomnio Y no logras conciliar el sueño Tienes la fantástica idea de salir en la noche En la oscuridad Donde todo es un peligro Todo está mal Y sabes que algo misterioso pasará Y en ese momento aparece Tienes una vampireza Y este chico tendrá que enamorarla Para volverse un vampiro Es la única condición para vivir eternamente Y poder disfrutar la noche Esta serie de televisión la pueden encontrar En todas las plataformas Que haya anime o en internet Es una historia fantástica Y ya finalizó su primera temporada Y estamos esperando su segunda temporada Espero que la disfruten Número 4 Super Mario Bros La película Si, si, si De 1993 Esa película Donde participó el colombiano John Leguizamo A esta nueva versión Donde veremos Como Mario y Luigi Comienzan su negocio de fontanería Pero no les va como muy bien Un día En la ciudad Donde ellos viven Ocurre Una tragedia De aguas negras Ellos Se involucrarán Pero terminarán En un mundo lleno de hongos Tortugas malvadas Donkey Kong Y la princesa Peach Esta película La pueden encontrar En cines Ahora mismo Vayan y disfruten Todas las referencias A videojuegos De Nintendo Espero que La disfruten Número 5 La otra forma Esta película Esta película colombiana Ganadora de diferentes Premios internacionales De animación Pues ya llegó Acá Colombia Se trata sobre un mundo Cuadrado Donde todo el mundo Quiere encajar Donde si eres Redondo No eres nadie Pero Un hombre Tiene el dilema En volverse Un cuadrado O ser Una forma Realmente Auténtica Esta película La pueden encontrar En Cine Colombia De Avenida Chile O también En la Cinemateca De Bogotá Esta película Vayan a disfrutarla Porque es 100% Colombiana Bueno Y eso fue todo Estos fueron Mis 5 recomendados Recuerda suscribirte Activar la campanita Y estar pendiente De todos los videos Que estaremos subiendo Aquí En todas nuestras redes sociales Espero que lo hayan disfrutado Bueno Nos vemos en la próxima oportunidad Y esto fue Mis 5 recomendados Bye Subtitles 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 Subtitles